qué tal amigos buenos días aquí andamos amigos comenzando otro día más de trabajo amigos el día de ahora vamos a poner una línea de sprinkles vamos a quitar este sistema este sistema de riego es de gotero y vamos a poner sprinkles todo esto aquí va la línea aquí va la línea de de gotero pero esta línea la rompen muy seguido los animales no sé qué animal la romperán y muy seguido se tiene que reparar entonces quieren que pongamos mejor sprinkles vamos a poner aquí todo esto hasta acá este vamos a quitar esa línea ahí para empezar a ponerle pipa vamos a comenzar amigos aquí está la pipa vamos a cortar esta raíz es una raíz bueno está estorbando ah 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 ya con ese pedacito que removimos de raíz la raíz ya no va a crecer más y ya no va a quebrar la pipa pues si la dejamos ahí pronto la va a quebrar ah 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 ya que tenemos nuestra pipa lista lo que vamos a hacer vamos a empezar a hacer una sanjita él ha pegado aquí al aquí el cemento este que sube para arriba para poner la pipa que sube para arriba para hacer una rueda de la palma 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 de la pal ¡Gracias! 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 Ya terminamos amigos de trabajo ya quedó listo aquí no pudimos enterrar mucho la pipa porque como hay muchas raíces entonces no se puede no se puede enterrar mucho la pipa también acá al final no pudimos grabar cuando andamos poniendo el sistema de riego fueron dos sprinklers porque no podemos meternos allí está muy confuso entonces para grabar aquí es muy difícil pero así quedó amigos vamos a prender el agua y vamos a mirar cómo funciona vamos a abrir el sistema de riego a ver cómo quedó falta ajustarlos cerrarlos un poquito esto lo vamos a cambiar porque si lo cierro todo va a salir el agua hasta fuera es que ajustarlos y estos de acá parece que quedaron bien quedó bien nomás estos dos hay que ajustarlos bueno amigos pues ahí estamos amigos así que de este trabajo amiguito nos vemos en otros amigos que tengan excelencia gracias gracias